Mucho se habla y mucho se ha hablado sobre el SP32. Dicen que es incluso el mejor microcontrolador que puedes encontrar actualmente. Incluso dicen que puede acabar con Arduino. Pero ¿por qué lo dicen y qué hay de cierto en todo eso? ¿Es el SP32 realmente el mejor microcontrolador que hay actualmente? Y más importante todavía, ¿podría el SP32 acabar con Arduino? Pues podrás averiguar todo esto y un poco más en este vídeo. Hola, soy Oscar y en este vídeo voy a abrir un melón muy grande y no es otro que la pregunta que se hace todo el mundo. ¿El SP32 puede acabar con Arduino? Y para eso te daré unos detalles muy importantes sobre esa plataforma, el SP32, y veremos si efectivamente es el mejor microcontrolador del mundo mundial o no. Pero primero entremos en situación y veamos qué es SP32, de dónde sale y qué puede hacer. El SP32 es un microcontrolador, al igual que Arduino. Es un chip de bajo coste y bastante potente fabricado por la empresa Expressif, una empresa china fundada en el año 2008. Destaca especialmente por varias cosas. La primera es que se basa en un potente procesador Tensicilia Extensa LX6 de 32 bits que puede funcionar hasta 240 MHz. Pero no solo eso, sino que además es un microcontrolador de muy bajo consumo que puede llegar a consumir tan solo 10 microamperios. Para que te hagas una idea, un simple diodo LED consume unos 20 miliamperios aproximadamente, como unas 2.000 veces más que el consumo más bajo de un SP32. Pero no nos adelantemos todavía porque el SP32 también ofrece más cosas como mucha memoria RAM y memoria flash y también, por supuesto, conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Eso es especialmente interesante para proyectos donde necesitas comunicarte con algún sitio, ya sea por Wi-Fi o controlar tu proyecto desde el móvil o por Bluetooth. Y que tenga conectividad Wi-Fi y Bluetooth es bastante importante porque antes de que aparecieron estas placas no había muchas opciones para hacer ese tipo de comunicaciones. Es más, la placa SP32 es un poco más compleja que las placas que había en su momento en la plataforma Arduino. Aunque verás más adelante que Arduino y SP32 están más relacionados de lo que tú te piensas. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. El Atmega 328, el que usa el Arduino Uno, tiene todo lo que podemos esperar de un microcontrolador, como pines de conexión con diversos buses, como el I2C o el SPI, entradas analógicas, watchdog y la gestión del reloj interno. Si vemos ahora el esquema interno de un SP32, vemos enseguida que es diferente, que tiene más cosas. El microcontrolador extensa de 32 bits, también los pines comunes con los diferentes buses de datos, pero además tiene toda la gestión del sistema inalámbrico como el Wi-Fi y Bluetooth, así como una parte especialmente dedicada a la aceleración criptográfica con algoritmos de encriptación como SHA o AS. Una de las partes más chulas del SP32 es su unidad PMU, Power Management Unit, que es el sistema de gestión de energía que se encarga de encender o apagar ciertos subsistemas para poder ahorrar y ser más eficiente, a nivel energético me refiero. Esa unidad PMU también viene acompañada de un coprocesador y eso es una de las partes más importantes de los SP32, porque permite controlar dispositivos o entradas y salidas cuando el procesador principal está en reposo y con eso consigue un consumo muy reducido mientras el procesador principal está en reposo. Pero no solo eso, porque hay una cosa importante, que como tiene dos procesadores, si no usas la PMU para usar pocos recursos y consumir poco, puedes utilizar dos procesadores al mismo tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eventualmente podrías correr dos programas diferentes en dos procesadores en el mismo encapsulado. Y puedes hacer, por ejemplo, operaciones en paralelo. Pues tú imagínate, por ejemplo, que puedes generar con la PMU algún tipo de señal mientras el procesador está haciendo otra cosa, pues conectándose por Wi-Fi o Bluetooth o lo que sea que tenga que hacer. Y los dos procesos se hacen simultáneamente dentro del SP32. Pero antes de empezar a matar a Arduino y decir que es una mierda, tienes que saber algunas cosas más sobre el SP32. Porque no es que llegara un buen día un fulano y se pusiera a desarrollar ese chip ahí sin más, ahí a pecho descubierto. Porque de hecho al principio los SPs no tenían nada que ver con los modelos que puedes ver hoy. Y para entenderlo mejor necesitas saber qué había antes de los SPs. Porque ya te digo yo, antes de que existiera este tipo de chips, conectar a un Arduino o cualquier otra placa a Wi-Fi era bastante complicado, no era nada fácil y tampoco era barato. El primer producto que lanzó Expressif en 2013 fue un chip llamado ESP8089, que no era otra cosa que una pequeña interfaz con comandos AT para conectar microcontroladores por Wi-Fi. Ya existían cosas así como el CC300 de Texas Instruments o módulos como el Wi-Fly de Spark Phone que permitían hacer conexiones Wi-Fi. Pero claro, todos tenían el mismo problema. Eran caros y todos funcionaban con comandos AT. Es muy similar al funcionamiento de los módulos Bluetooth como el HC05 o el HC06, por ejemplo, que te comunicas con ellos con comandos AT. Tú le envías comandos AT, esperas una respuesta, luego lo que viene de vuelta tienes que parsearlo. Bueno, es una movida que te cagas. La verdad es que era todo bastante lioso. En agosto de 2014, en una publicación en Hackaday, apareció el ESP8266 o ESP01. Un pequeño microcontrolador que permitía hacer exactamente lo mismo, conectar a otros microcontroladores por Wi-Fi mediante comandos AT. Pero con la diferencia que su precio de salida fueron unos 5 dólares y eso lo cambió absolutamente todo. Y no solo por su precio, sino porque esa placa llevaba un potente microcontrolador RISC de 32 bits a 80 MHz con 64K de memoria RAM. Y claro, ese pepino llamó mucho, pero mucho la atención de toda la comunidad maker. Tanto es así que mucha gente se preguntó, oye, tremendo de pepino, en vez de usarlo con comandos AT, si hubiera alguna forma de programarlo directamente y usarlo como microcontrolador principal en un proyecto, sería cojonudo. Poco después de su salida, vimos que eso se podía hacer con la ayuda del conversor en serie USB, pero el punto de inflexión fue cuando a mediados del año 2015 salió a la luz la compatibilidad de ESP8266 con la plataforma Arduino. Es decir, que podías programar un ESP desde el IDE de Arduino como si fuera una placa Arduino normal y corriente. A partir de aquí, la explosión de placas que usan como base los chips de Expressive se disparó de forma exponencial. Especialmente cuando salieron placas como el NODMCU, que ya ofrecía placas ya listas para usar. Date cuenta que cuando salió el ESP8266 era una placa muy pequeñita, que apenas tenía pines, y bueno, tenías que andar haciendo malabares para poder programarla. Pero cuando salieron los NODMCU, ahí ya eran placas que ya tenían su regulador, tenían conector USB para programarlo y alimentarlo, y tenían muchos pines para usar. Y ahora, como se podía usar con la plataforma Arduino directamente desde el IDE de Arduino, ya era la hostia. Y claro, muy normal que empezaron a salir un montón de placas y se empezaron a usar pues en masa. Yo creo realmente que ni siquiera se lo esperaba la propia empresa Expressive, que al principio dijeron, mira, vamos a sacar este modulito, que comunica con AT como hace todo Dios, y pa'lante. Pero claro, enseguida se dieron cuenta del meollo y dijeron, mmm, aquí hay bacalao. Y claro, después del exitazo del ESP8266, Expressive sacó el ESP32. Siguieron con la misma arquitectura, el extensa LX6 de doble núcleo, pudiendo llegar a una velocidad de reloj de hasta 240 MHz y también más memoria y más memoria flash. Se puede decir que actualmente los ESP32 son las auténticas bestias en la electrónica, porque ofrecen muchas funcionalidades, mucha potencia, a un precio muy reducido. Y claro, por supuesto, la gente empezó a criticar Arduino por no sacar placas más potentes, que por lo menos lleguen a altura de los ESP32. Y es cierto que durante un tiempo se quedaron un poquito atrás con sus placas originales de 8 bits. Ahora bien, ¿la aparición de ESP32 podría terminar con Arduino? Bueno, hay que tener en cuenta que Arduino y Expressive no creo que sean dos plataformas rivales, sino más bien dos plataformas hermanas que existen gracias a su comunidad. Tenga en cuenta que muy seguramente los ESP no hubiesen triunfado si no se sacara una compatibilidad directa con la plataforma Arduino, para que tú puedas programar tu placa ESP desde el ID de Arduino con todas las comodidades que eso supone. Porque bueno, antes de que existiera la compatibilidad con Arduino, solo había ahí un datasheet en chino y poco más. Luego sí, había una SDK de Expressive, pero una cosa súper espesa que no era para todo el mundo tampoco. Entonces el acceso a programar un ESP tampoco era tan evidente. En los últimos años el interés por los ESP fue aumentando. Al mismo tiempo que fueron bajando ligeramente las búsquedas sobre Arduino. Eso por lo menos según las estadísticas de Google. Y la respuesta de Arduino tardó un tiempo en llegar. Y fueron sacando placas con micocontroladores más potentes, como por ejemplo el Arduino Nano Every, que lleva un ATmega 4809 a 20 MHz. Y eso claro no parecía suficiente porque la gente siempre quiere más. Hasta que al final Arduino sacó a finales de 2020 unas placas que llevaban incorporado un chip SP32. ¡Pang in your face! Bueno, ahí callaron unas pocas bocas también. Como por ejemplo el Arduino Nano SP32 o el reciente Arduino Uno R4 Wifi que monta un SP32 de forma nativa. ¡Pang in your face! Y aquí es cuando se empezó a tener placas originales Arduino que tenían lo mejor de los dos mundos. La potencia de los SP32 junto con la sencillez de la plataforma Arduino. Fueron saliendo también muchas otras placas con diferentes versiones y la mayoría basada en chips SP32 como el Wemos, LilyGo o incluso M5Stack que apareció con módulos basados en SP32 pero en lugar de ofrecer sencillas placas de prototipo montaron todo un ecosistema de productos mucho más refinados para crear proyectos finales. Bueno, yo creo que Arduino no se muere, ni los SP lo van a matar, ni nadie se va a pelear aquí, ni nada de eso. Como todo en esta vida las cosas evolucionan y era cuestión de tiempo que salieran placas más potentes, más baratas y con más funcionalidades. A precios más bajos. Quizá a lo mejor dentro de unos años, lo que hoy en día nos parece la hostia, es posible que dentro de unos años simplemente sean placas obsoletas porque salió algo mucho mejor todavía. Porque lo importante no es la placa que usas en tu proyecto. Lo que realmente hace grande a una plataforma es su comunidad. A lo mejor si no existiera primero Arduino es muy probable que los SP ni siquiera existirían hoy. Y cuanta más variedad de placas existen va a ser siempre mucho mejor para los usuarios. Yo no creo que tengas que ver Arduino y SP como plataformas rivales. Yo creo que tienes que verlas como plataformas hermanas que sirven un mismo fin. En cualquier caso, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas tú. Y si te ha gustado, por supuesto, déjame un like. No dejes de suscribirte a este canal. Y por supuesto, te dejo aquí también un vídeo que dice YouTube que te va a gustar mucho. Y yo me despido, soy Oscar y nos vemos en el próximo vídeo.